El libro de Levítico Ahora vamos a estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico fue escrito por Moisés en el monte Sinaí. Fue escrito aproximadamente en el año 1445 a.C. Levítico se compone de 27 capítulos. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros se llaman Pentateuco. Levítico registra principalmente las leyes sobre los sacrificios para Dios. Levítico registra los trabajos del ministerio de los descendientes de Leví en el templo de Dios. Leamos el versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo. Después de salir de Egipto, los israelitas estuvieron como 10 meses en el monte Sinaí. Es desde el año 1, mes 3, desde el Éxodo. Hasta el segundo año, mes 2. Lo dice en Éxodo 19.1. También lo dice en Números 10, versos 1 y 12. Levítico significa originalmente lo referente a los levitas. Leví era uno de los doce hijos de Jacob. Los descendientes de Aarón eran sacerdotes. Aarón mismo era descendiente de Leví. Los demás levitas eran los colaboradores de los sacerdotes descendientes de Aarón. El libro de Levítico registra cinco clases de sacrificios importantes. Primero, el holocausto. Segundo, sacrificios expiatorios. Tercero, sacrificio por la culpa. Luego, sacrificio de paz. Y finalmente, oblación. Estos cinco tipos de sacrificios son importantes en Levítico. El versículo 1 dice que Dios llamó a Moisés en el tabernáculo. Dios se encontraba con Moisés en el tabernáculo. Este tabernáculo significa la tienda del encuentro. Los sacrificios en el Antiguo Testamento eran como el culto de la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros debemos seguir bien las instituciones y pasos que Dios nos demanda. En el Antiguo Testamento eran muy importantes las instituciones de los sacrificios y las ceremonias. Dios solía obrar mediante esas instituciones y ceremonias. Pero, ¿cómo es la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia del Nuevo Testamento no consiste en instituciones ni ceremonias, sino en adoración espiritual. ¿Significa que el culto que rendimos en la iglesia no es importante? De ninguna manera. Es muy importante la actitud del creyente que adora. Juan 4, versos 23 y 24. Los que adoran a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo era la adoración en Levítico? Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. El que adoraba a Dios debía ofrecer sacrificio de ganados. Debía ofrecer a Dios sacrificio de ganado vacuno u oveja derramando sangre. Debían derramar sangre. También lo dice Hebreos 9, 22. Conforme a la ley, todos los objetos debían ser purificados con sangre. Rociaban con sangre todos los utensilios dentro del tabernáculo de Dios. Hebreos capítulo 9 es importante. También lo dice 9, versículo 14 y versículo 33. El cuerpo se purificaba con la sangre de los animales. Eran santificados. También eran inspirados por el Espíritu Santo. En especial simbolizaba la sangre de Jesucristo. La sangre de los animales del Antiguo Testamento representaban la sangre del Cristo venidero. También lo dice Hebreos 10, 1. Las leyes del Antiguo Testamento sobre los sacrificios eran sombras. Las sombras reflejan a la realidad. ¿Quién es la realidad? Colosenses 2, versículos 16 y 17. La realidad de Jesucristo. Ahora estudiemos sobre el holocausto. Versículos 3 al 9. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, debollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y deshollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. El holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cuando ofrecían sacrificios a Dios podían ser de vacas. Las vacas debían ser sí o sí machos. Al ser el becerro macho representa a Jesucristo que vendría como varón. Se ofrecía el holocausto. Holocausto significa elevación. Significa que es quemado totalmente para ofrecerse a Dios. Significa que se ofrece totalmente a Dios. Mataban al animal en el tabernáculo. ¿Cuál era la orientación de la entrada del tabernáculo de Dios? La puerta de entrada del tabernáculo de Dios estaba en el lado occidental. Mientras que la puerta de salida estaba del lado oriental. El animal era matado dentro del tabernáculo en la parte norte. ¿Quién se encargaba de matar con cuchillo al animal? La persona que haya llevado al animal debía degollarlo. Esa persona debía quitarle la vida al animal. La persona que ha pecado debía matar al animal. Luego de imponer la mano sobre el holocausto. Esta imposición de mano simboliza el traspaso del pecado de la persona hacia el becerro. Entonces el pecado quedaba expiado. Expiación significa cubrir. ¿Quién es el Señor de nuestra expiación? Jesucristo murió por nuestros pecados. Dios elimina todos nuestros pecados. Nuestros pecados quedan totalmente removidos. Aunque tengamos pecado, Dios nos acepta como si no lo tuviésemos. Dios lo determina así. Eres declarado justo. Si creemos en Jesús, nos declara justos. ¿Cómo se denomina a esto? Justificación. Es la justicia que Dios otorga a los creyentes en Jesús. En el versículo 5 dice que el sacerdote descendiente Adam toma la sangre del animal y lo rocía sobre todo el altar frente a la puerta del tabernáculo. Ya lo mencionamos en Hebreos 9.22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. También lo dice Hechos 4.12. No existe otro nombre bajo el cielo en que pueda ser salvo el hombre. No hay otro nombre fuera de Jesucristo que pueda solucionar el pecado. No se puede lograr en el nombre de algún santo. Tampoco se logra en el nombre de algún noble. No se soluciona con ningún otro nombre. No se puede acercar a Dios en nombre de ninguna otra persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vine al Padre sino por mí. En el versículo 6 dice que se debía deshochar al becerro. Luego de quitarle la piel, había que dividirlo en sus piezas. Había que cortar el becerro según sus articulaciones. En el caso del becerro son como 12 piezas. Luego, la piel le quedaba para el sacerdote. Capítulo 7, versículo 8 dice que la piel le pertenece al sacerdote. ¿Por qué se le saca la piel? La piel simboliza a nuestro hombre exterior. También es nuestra apariencia externa. ¿Qué es lo que mira Dios? Dios no mira nuestra apariencia externa, sino nuestro corazón. Es importante nuestro corazón. La piel se debía sacar. También lo dice Isaías 53. Lo dice en el versículo 2. Dice que el Cristo venidero no tendría buena apariencia. Externamente no había nada atractivo o hermoso. No debemos darle importancia a lo externo o a lo ritual. ¿Cuál es el sacrificio verdadero? Lo dice Romanos 12. El sacrificio aceptable para Dios es un sacrificio vivo y santo. Nosotros mismos debemos ser un sacrificio completo. Esto es negarse a sí mismo. Es arrepentirse completamente delante de Dios. Dividían al animal según sus piezas. La cabeza y la grosura se quemaban sobre el altar. También se quemaba en fuego su carne. La cabeza del animal simboliza las ideas. Simboliza mi idea. Simboliza mi postura. Delante de Dios hay que remover todo eso. Delante de Dios hay que renunciar a todo eso. También dice que hay que quemar con fuego la grosura. La grosura simboliza la vida y la energía. Tenemos grasa en nuestro cuerpo. La grasa provee calor corporal. La grosura nos da energía. Obviamente el exceso de grasa no es bueno para el cuerpo. La grasa representa la vida y la energía para el hombre. Luego dice que hay que lavar con agua los intestinos y las piernas. Los intestinos simbolizan a nuestro corazón y dedicación. También quiere decir que debemos desechar la codicia del corazón. También quiere decir que debemos desechar la codicia del corazón. Se sacrificó completamente a Dios y se ofreció totalmente a Dios. Es quemar con fuego por completo. ¿Por qué se debía quemar con fuego? Es un asunto de pecado. Es por el pecado que hay que quemar todo con fuego. Fue colgado en el madero haciéndose cargo de nuestros pecados. Es para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Fue azotado para que seamos sanados. Por eso debemos agradecer al Señor Jesús. El holocausto del Antiguo Testamento tipifica a Jesucristo. Al quemar con fuego el sacrificio, su humo sube al cielo. Resulta en olor grato. Es un olor apaciguador. Es un olor que apacigua. Es un olor que apacigua la ira de Dios. Dios debería enojarse y castigar a causa del pecado, pero Dios huele el olor del holocausto. Apacigua la ira y enojo de Dios. Sería justo que Dios exterminara a toda la humanidad. La humanidad está llena de pecados. Por eso Jesucristo apacigua la ira de Dios. El Señor Jesús murió en lugar del pueblo elegido de Dios. Se sacrificó. Había casos en que se ofrecían sacrificios de ovejas o cabras para Dios. Versículos 10 al 13 Si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes e hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar al alrededor. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. ¿Por qué Dios estipula que se le ofrezca sacrificios de becerro luego de ovejas o cabras? En el pasado las vacas eran bienes muy grandes. En la antigüedad el propietario de una vaca se consideraba rico. Los pobres no podían ofrecer a Dios un sacrificio de vaca. Entonces no podría resolver su pecado. Por eso para los pobres se les daba la posibilidad de ofrecer ovejas o cabras. Debían ofrecer sí o sí machos. ¿Por qué Dios mandó ofrecer machos en sacrificio? Para simbolizar que Jesucristo vendría como varón. Se debía matar al animal delante de Jehová. Se debe solucionar el pecado ante Dios. No hay otro camino para solucionar el pecado fuera de Jesucristo. La sangre del Señor es sangre preciosa. Apocalipsis describe a los que están vestidos de ropas emblanquecidas por la sangre del Señor Jesús. ¿Es posible emblanquecer la ropa con la sangre? Dice que quedaron blancos. Por la sangre del Señor Jesús queda totalmente blanco. Este es el poder de la preciosa sangre de Jesús. Soluciona todos nuestros pecados. Tenemos pecados pasados cometidos antes de creer en Jesús. También tenemos pecados que cometemos siendo creyentes en Jesús. Tenemos pecados que cometemos con nuestro cuerpo. También habrá pecados que cometeríamos en el futuro. Jesús se encarga de eliminar todos los pecados pasados, presentes y futuros. Eres justo. Llegamos a cumplir con el requisito de ser hijos de Dios. Primera de Pedro 1.2 Los cristianos son santificados conforme a la presencia de Dios. Fueron rociados con la sangre de Jesucristo. Los versículos 12 y 13 describen lo mismo que para el sacrificio con becerro. Por lo tanto, se trata de sacrificio que se quema con fuego. Por eso se llama también ofrenda encendida. Todos estos pertenecen a la categoría de holocausto. También dice que se puede ofrecer sacrificio de tórtolas. Versículos 14 al 17 Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Dios dice que también se ofrezca sacrificio de aves. Es para la gente más pobre que aquellos que ofrecen ovejas o cabras. Son personas extremadamente pobres. Estos pueden ofrecer sacrificios de aves para Dios. El sacrificio a Dios no depende de lo mucho o poco de los bienes materiales. ¿Acaso Dios ama a los que ofrecen mucho y menosprecia a los que no tienen nada para ofrecer? Santiago 2.5 lo explica bien. Dios ama a los pobres, débiles y menospreciados en el mundo. Dios elige a los pobres y los hace prósperos. Hubo alguien que le ofreció a Jesús dos pescados y cinco panes de cebada. Ofreció a Jesús su vianda. ¿Acaso eso es una gran riqueza? Le entregó todo lo que tenía. Es el sacrificio del pobre. Ese pobre le ofreció todo lo que tenía. Entonces el Señor hizo su obra. El Señor estaba sentado ante el templo. Ante el templo había una caja de ofrendas. El Señor observó como una viuda pobre ofrendó dos monedas. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Dijo que aquella viuda ofrendó a Dios más que todos. Ella ofrendó todo lo que tenía. Por lo tanto no se trata de que tengamos mucho o poco. ¿Qué es lo que pide Dios? Nos pide el todo de nosotros. Servir a Dios con todo el corazón. Con todas las fuerzas. Con toda la dedicación. Con toda la vida. ¿Están sirviendo a Dios de este modo? Oh, hay que orar. Hay que leer la Biblia. No hay que faltar al culto. ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos ha dado? Estamos haciendo todo lo que queremos nosotros. Solemos ir a todos los lugares que queremos. Solemos comer todo lo que queremos. Y damos todo a nuestros hijos sin escatimar. Si es por nuestros hijos, estamos dispuestos a pedir préstamos y quedar endeudados. Si pensamos que somos muy pobres y que por eso no podemos dar nada a Dios, estamos equivocados. Las aves pueden ser ofrecidas por cualquier persona. El pobre se acercaba a Dios con tórtolas. Lo dice 2 Corintios 8.12. Si tan solo tenemos la voluntad, podemos dar lo que tenemos. Dios pide lo que tenemos, no lo que no tenemos. Hay un antiguo refrán que dice lo siguiente. Incluso el más pobre que dice que nada tiene, tiene tres cosas. Tiene para dar al ladrón. Tiene para darle a su hija cuando se casa. Tiene para dar al ratón. Dios no pide que demos lo que no tenemos. Podemos dar a Dios nuestro tiempo, nuestros bienes materiales y nuestro corazón. ¿Cómo nos encargamos de nuestras posesiones cuando partimos de este mundo? Podríamos dejarlos en herencia a nuestros hijos. No es algo ilegal. Es algo justo, pero desde el punto de vista de la fe, no es correcto dejar en herencia para nuestros hijos la totalidad de lo que Dios nos ha dado. ¿No sería más correcto devolverle a Dios los bienes materiales que hemos recibido de Dios? Aunque me muera y ya no esté en el mundo, se puede seguir realizando la obra de Dios con esa riqueza. El sacerdote le tuerce la cabeza al ave y lo mata. Pero no le arranca la cabeza, porque es muy pequeño. No tiene nada para arrancar. Las aves no tienen mucha carne. Matar el ave torciéndole la cabeza simboliza la muerte cruel sufrida por Cristo. Por nuestros pecados, Jesús usó una corona de espinas en su cabeza. Las manos y los pies del Señor fueron clavados. Su costado fue herido. Por lo tanto, representa de antemano la muerte horrenda que sufriría Cristo. Dice que su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Muestra que el Señor derramaría su sangre por nuestros pecados. Dice que le quite el buche y las plumas, lo cual echará fuera del altar. Hay elementos que no son apropiados como sacrificio para Dios. Solamente se debe ofrecer a Dios lo que no sea sucio. Algunos, cuando se acercan a Dios, tienen ideas equivocadas. Existen ideologías incorrectas en el mundo. Pensamientos propios. Pensamientos erróneos. Egoísmo que piensan solo en sí mismo. ¿Qué es el egoísmo? ¿Es acaso el amor a sí mismo? El egoísmo no consiste en el amor a sí mismo. El egoísmo consiste en satisfacer su propio deseo, aunque perjudique a los demás. Cuando se ofrece un ave, no hay que despedazar todo su cuerpo. Hay que entregarle a Dios el cuerpo entero en una sola unidad. Esto representa el Señor Jesús que se ofreció enteramente a Dios en sacrificio. Se le hace una hendidura por sus alas, pero no le cortará las alas del todo. Significa detenerse de hacer según el deseo de nuestro corazón. Significa renunciar a hacer según mi antojo delante de Dios. Ahora estudiemos el capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre la ofrenda de oblación. Versículos 1 al 3. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. La oblación que se ofrece a Dios será de trigo. Hay que ofrecerlo en forma de flor de harina. En los campos se suele moler la soja o porotos también. Esto simboliza negarse por completo delante de Dios. Es convertirme en polvo delante de Dios. La flor de harina representa el sacrificio completo. Esta oblación se puede ofrecer con el sacrificio de paz y de la expiación. También se puede ofrecer con el holocausto. Muestra el sacrificio completo de Jesucristo. Dice que su ofrenda será flor de harina. Dice que sobre ella echará aceite. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Luego encima le pondrá incienso. El incienso simboliza el aroma de la redención de Jesucristo. Segunda de Corintios 2.15 también habla de esto. Somos olor de Cristo, ya sea para los que reciben la salvación o para los que se pierden. A través de nosotros se manifiesta el aroma del Señor Jesús. En los versículos 2 y 3 le traen estas ofrendas a los sacerdotes de Aarón. El sacerdote tomará su puño lleno de flor de harina y lo hará arder sobre la etar. Es una ofrenda memorial para Dios. De lo que sobrares de la oblación será para el sacerdote. El sacerdote hace arder en fuego un puñado de flor de harina sobre el cual se derramó el aceite y se colocó incienso. Los demás sobrantes de la ofrenda son para el sacerdote. Dios lo concedió para que el sacerdote pueda comer y vivir. Todo el que no comiere de su carne y de su sangre no es digno de él. Nosotros debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús y vivir una vida totalmente entregada a Dios. Versículos 4 al 10. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es ofrenda. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial y lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Harón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Habla de oblaciones cocidas en fuego. En primer lugar, en el versículo 4, la oblación cocida en horno. Están los hojaldres sin levadura. La levadura es símbolo de pecado. Se cocina en el horno y se ofrece a Dios como ofrenda de oblación. En los versículos 5 y 6, habla sobre lo cocido sobre sartén para ofrecerlo a Dios. Como en la sartén de hoy en día. Se cocina sobre la sartén y se ofrece a Dios. Tampoco lleva levadura. Hay que partir en piezas. Representa el sacrificio del Señor Jesús que ha sido quebrantado. Los versículos 7 al 10 hablan de la oblación cocida en cazuela. Ya sea cocida al fuego, frita o hervida, son todos calientes. Simbolizan la gran tribulación a semejanza de fuego que padeció el Señor Jesús. Versículos 11 al 16. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová. Mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. La levadura simboliza la corrupción. Simboliza el pecado. La miel simboliza la dulzura de los sentimientos humanos. Significa que el Señor Jesús no vino al mundo para los deleites físicos del mundo. Lo dice Lucas 9, 58. Solo en caso de ofrecer como primicias sí se podían usar levadura y miel. Lo dice en el capítulo 23, versículo 17 del Levítico. Las primicias, los primeros frutos simbolizan a los creyentes. Nosotros somos propiedad de Dios. También debemos reconocer que somos pecadores. Recordando que somos pecadores, debemos ofrendar a Dios. El versículo 13 dice que hay que echarle sal. Es el pacto de la sal. Es la palabra del pacto inmutable de Dios. Dios es inmutable. En los versículos 14 al 16, se habla de la oblación de las primicias de espigas verdes para Dios. Dice que serán tostadas al fuego. Representa el sufrimiento de Jesucristo. Hay que desmenuzar en el mortero el grano. El aceite simboliza al Espíritu Santo. El incienso representa el olor grato de la redención de Cristo. Nosotros, los creyentes, participamos de los sufrimientos de Jesucristo. Lo dice en Colosenses 1.24 Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Muchas gracias.